Hola, estimados amigos de Radio Internacional de China, soy Adelina Luohuan, ahora estoy en el distrito artístico 798, ubicado en el noreste de Beijing. Cada año, desde finales de abril hasta finales de mayo, se realiza uno de los festivales artísticos más importantes de China, Meet in Beijing, o sea, Encuentro en Beijing. Esta noche, tres bandas hispanohablantes que vienen de México, Costa Rica y España, ofrecerán sus actuaciones ante la audiencia china. Para nosotros es un honor formar parte de este intercambio cultural entre México y China. Estamos muy impresionados de la producción de este festival, este lugar es increíble, todo este art district como un distrito de arte, para nosotros es un honor formar parte de esto y representar la música que se está haciendo en México. De alguna manera estamos tratando de hacer una red internacional para poder llevar, conocer todo el arte y la música que conocemos aquí en China y enseñárselo a los mexicanos y enseñar lo que nosotros tenemos que ofrecer acá en China también. Creo que en México existe muchísimo folclore, muchísimas raíces que se alcanzan a notar y especialmente hoy en día es con los jóvenes que estamos buscando una nueva identidad, un nuevo camino sonoro y creo que se sorprendería mucho con las cosas que están pasando, que definitivamente me siento como muy en sintonía con China porque también veo que está sucediendo eso aquí con los jóvenes. El grupo empezó hace 10 años y la idea es mezclar y tocar música al mundo, somos un grupo de música, entonces tocamos música flamenco, árabe, argentina, Brasil, de todos lados del mundo. En esta ocasión para mí en Beijing nos pidieron un especial de música latinoamericana y del Caribe. ¿Qué te parece China? ¿Cuál es su impresión? Mi corazón está aquí ya, necesito volver y me siento muy bien, no me siento extranjero, me siento bien recibido, el lugar es maravilloso, la comida es perfecta, la gente es bella, estoy muy muy feliz, muy feliz. Música 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 Es la primera vez que todos los de la banda estamos aquí en China y la primera vez que estamos aquí tocando y estamos descubriendo un país y la gente y muy contentos porque nos gusta mucho. ¿Qué te parece el show esta noche? Muy bien, muy bien porque no sabíamos tampoco cómo iba a reaccionar la gente y cuando hemos visto que todo el mundo empezaba a bailar ha sido muy divertido y nos vamos muy felices porque ha habido mucha energía. ¿Has imaginado como la reacción de la audiencia china? No, porque bueno, tenemos algunos amigos de allí que tienen bandas de música que ya habían venido a tocar en China y nos habían contado que la gente es muy amable y que es muy divertido, pero que los chinos no bailaban mucho. Nos habían dicho que no les gustaba mucho bailar, pero hoy hemos visto que no era verdad, que los chinos sí que bailan. Bueno, ¿podrías decirnos cuáles son las características típicas de la música de España? Sí, pues mira, nosotros mezclamos muchos ritmos de la calle de Barcelona. Allí hay una música que se llama la rumba catalana, que se toca con la guitarra esta, la guitarra de madera, que toca Marcel con nosotros y se toca con las manos. Y es una música de calle para compartir con la gente. Y además de esta música nosotros mezclamos reggae, mezclamos salsa, mezclamos influencias de todo el mundo. Toda la música que a nosotros nos gusta la intentamos mezclar con nuestras influencias musicales y nuestras raíces. Yo sé que hay poca gente en China que entiende al español, pero esto no es importante. Lo importante es bailar, pasárselo bien con todo el mundo y ya se siente la música de todas maneras. Da igual el idioma. Me sorprende porque yo hace seis años que vivo en China y he ido a muchos conciertos y normalmente la gente china le da vergüenza bailar y soltarse. Pero hoy aquí la gente ha bailado mucho y se lo ha pasado muy bien y esto es buena señal. ¿Te gusta la música latinoamericana o la música hispano holanda? Sí, a mí me gusta mucho porque la música es muy activa y muy abierta para los chinos. De lo contrario, la música popular china no es así. Por eso yo creo que la oportunidad para mí es muy buena y muy fantástica. ¿Cómo ve usted el desarrollo de los intercambios culturales estos años entre China y América Latina? Mira, justamente en este tema he trabajado cerca de 30 años en América Latina. Pero mediante nuestra política de apertura y la reforma económica para los latinoamericanos no es desconocida la China. Aunque por una distancia separada por la Oceanía Pacífica, nuestra cultura ya también está llegando a América Latina. Gracias. 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 Gracias.